Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Chetes por un amor, Fit Kalexico Vamos a ver que nos espera con este tema de... De gran Chetes, eh Pedazo de artista este muchacho, eh Se estrenó antes allá, mirá Todo lo que me hace sentir, porque sigo pensando en ti, desde el día en que te conocí Pisa muy bien esto, eh Por un amor, te pierde, dejas de ser, quien eres Por un amor, que duele, te mueres, lentamente Quizás si el tiempo me pueda curar, quizás nunca te pueda superar No sé cómo explicarte mi sentimiento Qué bien que queda el acordeón, eh Por un amor, enloquecí Pude parar, pero seguí Por un amor, que dulce fue Y de tus versos me embriagué Porque siempre cometo el mismo error Es culpa de mi débil corazón Escucho un momento a la derecha, ¿no? Por un amor Lo de todo Por un amor Se nos pasó volando, eh Muy bueno este temita Me ha gustado Una canción muy sencilla de digerir También andófera musical Podemos entender a lo que apunta, ¿no? Este tipo de canción Creo que la armonía también es bastante acertada En lo que vamos escuchando Y me encanta, ¿no? La voz de él es algo que me gusta mucho, definitivamente Y me gusta también el agregado de vientos Y, bueno, también se escuchaba un violín No sé si se escuchaba otro tipo de viento Minusosamente a la derecha O si era el cinte Eso es lo que no me quedó claro Por la debilidad del sonido Y también me gusta el agregado del acordeón Creo que es un buen agregado del sonido Que gusta mucho Y no espero de este tipo de canción de Chete, ¿no? Y esto es lo que me gusta sobre todo de él Porque también puede apuntar de él y cualquier artista Otro tipo de faceta musical Que creo que es lo más importante en ello, ¿no? De por sí una gran canción Me gusta mucho Y es para volver a escuchar, definitivamente Porque se pasa volando Y se disfruta muy rápido Nada más que decir, gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau, chau